Bueno, entonces, retomo. Voy a hacer ejercicios de la parte del medio de la guía, que son de potencial complejo, que tienen que ver con flujos, cuya dinámica ocurre en dos dimensiones. Voy a hacer el 5A en detalle, voy a mencionar algunos de los mismos ejercicios, voy a hacer el 6 y capaz algún comentario del 8. Y bueno, iremos viendo según cómo hay tiempo. Entonces, me daré la guía acá. Bien, el 5, lo que nos piden es escribir el potencial complejo, el potencial de velocidades, la función corriente, campo de velocidades y punto de estancamiento para algunas configuraciones que nos dan. Entonces, primero para recordar el potencial complejo... ¿Podés subir un poco la cámara? Porque se ve... No se ve cuando estás escribiendo. No, yo necesito más abajo para ver. O sea, me parece que le falta. Ah, ahí está perfecto. ¿Ahí? Sí, ahí, perfecto. Ok. Entonces, el potencial complejo es una función que la escribimos en general como W de Z, donde Z es una variable compleja, va a tener una función phi de x y más y por phi de x y, donde si es el potencial... El potencial velocidad y x y es la función corriente. Lo interesante de armarnos esta función es que las funciones potencial velocidad y función corriente cumplen determinadas características físicas, que voy a anotar nada más las que voy a usar. Las que voy a usar por acá. Ok, en principio, como es una función compleja, la parte real y la parte imaginaria cumple Koshy-Riemann, y además la derivada de la función está construida para que sea el campo de velocidades conjugado. Donde conjugar el campo de velocidades significa hacer Vx menos Uy. ¿Sí? Me siguen hasta acá, no estamos todos en la misma página. Perfecto. Y bueno, como dije, cumple Koshy-Riemann, ¿no? O sea, Vx es Vx a Vx, que es a la vez Vx a Vy, y Vx es Vx a Vy, que es menos Vx a Vx. ¿Sí? Entonces, y lo otro importante que quiero hacer, que también lo contó Nacho en la clase pasada, es que la función corriente es constante sobre la línea de corriente. ¿Sí? Voy a llamar Lc. También hay otra propiedad que es que el potencial de velocidad, pero por ejemplo, de Vx, que es que la línea de corriente son perpendiculares a las deciconstantes. ¿Sí? Pero no se lo sé si lo que voy a usar yo, no los vamos a usar. Bueno, entonces voy a arrancar. Bien, la idea es que hay potenciales complejos de cosas que pueden estar en el flujo que los consideramos conocidos. Por ejemplo, el potencial complejo de una fuente. Supongo que vieron el desarrollo en la teórica de cómo sacarlo. Fuentes, circulaciones, dipolos. Yo no voy a mostrarles cómo sacar esos potenciales, sino que simplemente voy a usar esos potenciales. Bien. Voy a usar esos potenciales para construirme potenciales de configuraciones más complicadas. Entonces, en el 5A, nos piden estudiar la configuración de la que tengo una fuente Q, una fuente de caudal Q, a una distancia B, de un plano. ¿Se ve ese dibujo? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, se ve. Nos piden estudiar esto. Ahora, yo conozco el potencial de la fuente Q. O sea, el potencial de Q es el caudal sobre 2P por el logaritmo de Z menos Z0. Y Z0 es donde está la fuente. Pero acá me agregan un plano. Entonces, este potencial no describe este flujo que está acá. Entonces, la idea es cómo le agrego contornos sólidos a mi problema. Bueno, en un contorno sólido, la condición de contorno sólido es justamente que el flujo no puede atravesarlo. ¿Sí? Entonces, sí, a veces se desenfoca, ya sé. Cuando me quedo quieta, creo que enfoca bien. Así que voy a ir quedándome quieta para que puedan ver. No tengo manera de poner más luz. Probé varias configuraciones. Bueno. En el contorno sólido, la condición es que básicamente el campo de velocidades normal tiene que ser nulo. ¿No? Porque el flujo no puede atravesar el campo de velocidades. Entonces, bien. Esto, hay una manera de mostrar, pero es bastante intuitivo también, que esto me dice que en un contorno sólido tengo una línea de corriente. ¿Sí? Entonces, la idea para resolver todo este tipo de ejercicios en donde tengo contornos y cosas de las cuales yo conozco, ¿sí? Ok. Siempre que tenga cosas de las cuales yo conozco su potencial por separado y contorno sólido, la idea es pensar qué configuración de esas cosas me reproduce una línea de corriente en el contorno sólido. Por ejemplo, en este problema que tengo acá, que es un plano con una fuente a distancia D, perdón, lo voy a pensar como una configuración en la que no tengo ningún plano, pero tengo la misma fuente a distancia D, y otra fuente del mismo caudal a distancia menos D. ¿Sí? Y entonces el flujo de este problema, que es el flujo de esta zona del espacio, va a corresponderse con el flujo de este problema en esta zona del espacio. ¿Sí? Podemos directamente escribir el potencial complejo de esto y ver efectivamente que tengo una línea de corriente en plano, pero intuitivamente esto como que tiene algún sentido, ¿no? Porque si yo tengo el flujo yendo para allá, y está metido el flujo para acá, pues en algún lado como que se van a cruzar y se van a ir cancelando las velocidades que le dé el fluido, que tenga el fluido en cada punto del plano, entonces en ese plano no voy a tener, o sea, no voy a tener elementos de fluido que atraviesen ese plano. Y esa es justamente la condición del contorno sólido. Entonces, vamos a resolver este problema. Voy a borrar lo que hice y vamos a resolver este problema. Entonces, el problema que yo estoy diciendo que es análogo a resolver, es este. ¿Sí? Entonces, escribo el potencial complejo de este problema. ¿Cuál va a ser el potencial de ese problema? ¿Alguien? Claro, sí, va a ser simplemente la suma de los dos, ¿no? O sea, la suma de... El potencial de una carga Q en D y el potencial de una carga Q en menos D. O sea, va a ser U sobre 2P por el logaritmo de Z menos D más U sobre 2P por el logaritmo de Z más D. Y que esto, bueno, lo puedo reescribir como U sobre 2P el logaritmo de Z menos D por Z más D y esto me queda que es 1. La diferencia de cuadrados, ¿no? Si me queda 6 a cuadrado menos D y este es el potencial complejo. Pero, o sea, esto me piden en el ejercicio, pero también me piden Phi y Tzi. Entonces, para yo tener Phi y Tzi necesito escribir esto como una función real más I por otra función real. Entonces, vamos a hacer eso. Y aparte, o sea, acá yo podría sacar directamente el campo de velocidades, pero también me gustaría poder verificar que esto efectivamente se cumple. Es decir, que esto que yo le dije que era verdad es de hecho verdad. Y en esta configuración tengo una línea de corriente sobre el plano. Entonces, voy a escribir esto como parte real más parte nacional. Entonces, si yo escribo esto en términos de X y Y, me queda U sobre 2P por el logaritmo de Z cuadrado es X más P cuadrado que es X cuadrado menos X cuadrado más X. X cuadrado menos Y cuadrado menos Y cuadrado más Y por 12P. ¿Sí? Recuerden que el logaritmo complejo es el logaritmo del módulo más el argumento. Y el argumento es el arco tangente de Y sobre X. ¿Sí? O sea, de parte imaginaria sobre parte real. Entonces, con todo eso yo puedo escribir esto como U sobre 2P por el logaritmo del módulo de esto que voy a escribir abajo con un número de entregas. por el logaritmo del módulo de esto que es X cuadrado más X cuadrado X cuadrado. ¿Sí? Más Y por 1 sobre 2Y por el arco tangente de 2XY sobre esta parte. Y acá ya está. Tengo P perfecto y sí que es esto. ¿Se ve? O sea, no hice nada grandioso. Hasta ahora. Se le hice cuenta. Pero acá ya podemos verificar si tengo efectivamente una línea de corriente sobre el plano. Y fíjense que el plano este me lo da X igual a 0, ¿no? Y sí, de X igual a 0 es bueno, justo ahora X por el arco tangente de 0. que me hace entonces efectivamente es constante en el plano y tengo una línea de corriente allí. Entonces tengo potencial complejo, función potencial de velocidad, función corriente, nos falta la velocidad, el campo de velocidades y los puntos de estancamiento. ¿Puedo borrar esto, no? Sí. ¿Te hago una pregunta? Sí. O sea, nosotros verificamos que para una línea de corriente se puede generalizar a partir de eso. ¿A qué te referís con que verificamos para una línea de corriente? O sea, nosotros miramos nada más para la línea de corriente que sería la que está ahí en el plano. Sí. Pero tendría que funcionar para cualquier línea de corriente, ¿no es cierto? Sí. Pero en principio lo que a mí me interesa, o sea, lo que a mí me garantiza que yo pueda escribir este problema como este es que puedo reproducir o sea, sí, todas las líneas de corriente pero en particular la problemática es el contorno sólido. O sea, si yo tengo esta línea de corriente y acá tengo un caudal, y acá también tengo una línea de corriente no hay razón por la que las demás no vayan a hacer las mismas. Ah, ya entiendo, ya entiendo. O sea, vos viste que hay una línea de corriente que es totalmente paralela al plano en el plano y en la línea de corriente no se cruzan entonces ya tenés ahí el plano. Ok, ok. Exactamente. O sea, al tener una línea de corriente acá me garantiza que el flujo de este lado va a estar haciendo lo mismo que el flujo de este lado en este problema. O sea, porque tengo la misma configuración ¿no? Sí, sí, perfecto. Entonces, puedo sacar U a partir de esto. Para sacar U lo voy a hacer usando, no voy a usar Koji Rima, acabo de usar esto. es exactamente lo mismo usar salir de las Pi usar Koji Rima para alguna para la Pi o para la Psi o usar esto de las Pi y quedar lo mismo. D omega de Z es derivar esta, ¿no? Que es 2 Z sobre Z cuadrado y esto acuérdense que es U conjugado. Que es UX menos Z Z Z. Bien, entonces, para sacar U en lugar de U conjugado yo tendría que escribir esto como X más Y y separar parte real y parte imaginaria. No lo voy a hacer porque es una cuenta larga, pero sale súper fácil. Lo que sigue acá puedo sacar directamente el punto de estancamiento, ¿no? Porque si está en el punto de estancamiento punto de estancamiento son puntos en el plano donde la velocidad es nula. Pero si U es cero es conjugado también, entonces, bueno, puedo sacar directamente de acá, ¿no? O sea, esto es esto quiero yo, ¿no? Los puntos tales que el campo de velocidad sea nula. Y de acá puedo sacar directamente que Z igual a cero es punto de estancamiento. ¿No? Que tiene sentido si lo piensan, se agrada, digamos, definitivamente una puede pensar que acá va a haber un elemento del fluido que se quede quieto ahí. ¿Sí? Sí, genial. Bien, gracias. Entonces, entonces, eso es básicamente todo el ejercicio el 5A, o sea, les pide el B, C, D y E es hacer lo mismo para distintas configuraciones. Entonces, no lo voy a hacer en detalle, pero pensemos un poco cómo armarnos los flujos y las configuraciones que queremos con agregando esto se dan cuenta que es muy parecido a método de imágenes, ¿no? Como que yo pongo carguitas en determinados lugares para digamos, crearme los contornos que necesito. Bien, entonces, el 5A, el 5B, no me acuerdo lo que dice. Sí. Disculpa, Florencia, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Cuando hacíamos método de imágenes antes lo podíamos hacer porque era todo lineal. Acá, que no es todo lineal, ¿por qué vale exactamente? Estoy un poquito confundido con eso. Es algo que no dije y es importante que es que el potencial complejo sí es lineal. Y entonces podés hacer esto porque justamente el potencial complejo es lineal. Entonces superpones los flujos que conoces para armarte las configuraciones que te interesan y los contornos sólidos donde te han de estar. Buenísimo, gracias. Ok, en el 5B tengo una fuente de caudal Q a alguna distancia de estos planos que en particular es de este. Entonces, ¿cómo se les ocurre que me tendría que en qué problema que yo sí sé resolver a qué problema va a hacer análogo? En principio es porque a un caudal Q en menos D y menos D para X y o sea, la posición reflejada respecto a los planos. Claro, o sea, tiene que ir por ahí, ¿no? Porque si yo acá para conseguirme este contorno tuve que ponerme uno acá tipo cejado en el eje donde estaba la fuente, bueno, esto tiene sentido que vaya por ahí. ¿Alguien más iba a decir algo? No, no, lo mismo estaba diciendo. Yo recuerdo de electrostática que eran cuatro, o sea, de imágenes ahí, o sea, te queda como una cuadrícula, no sé si, imagino que es lo mismo acá. Si yo pongo, de igual si quisieran ver qué pasa con tres, pueden verificarlo, pero si yo pongo solo tres, bueno, tiene que estar ahora mismo paulando, pero si yo pongo solo tres, como que el problema me va a quedar desbalanceado, ¿entiendes? O sea, la palabra desbalanceado la estoy usando de manera muy laxa, pero, digamos, este problema no tiene la misma simetría de este problema, entonces, no me parece ideal que el flujo acá sea exactamente igual al flujo acá, entonces lo que yo haría es poner otra carga Q acá. Claro, porque no estás anulando del flujo en el origen. Claro, exactamente. Voy a quitarme como una cuadrícula así, y en donde ahí sigue en este cuadrante voy a tener el flujo que tengo acá. Bien, genial, en el 5C, el 5C más o menos lo comentó Nacho la vez pasada, que es una cara Q, entre dos planos. ¿Se acuerdan de lo que había comentado Nacho? Sí, es una superposición en serie. Claro, o sea, la idea es que yo digo, ah, bueno, tengo un plano acá, entonces para fabricarme este plano, me pongo una carga Q de este lado. Pero ahora, tengo dos cargas de este lado, y este plano no lo tengo, entonces me pongo una Q, pero tengo dos de este lado, y me voy a poner una Q, tengo una sola, entonces voy a tener flujo neto para allá, entonces pongo una más acá para compensar, pero ahora, bueno, voy teniendo de compensar, ¿no? Entonces básicamente lo que deriva es que tengo que hacer una serie infinita de cargas Q, y tengo la Q original acá, acá le voy a tener que poner otra, y eso me genera ese plano, y acá le voy a tener que poner otra, y eso me va a generar este otro plano, y bueno, y así lo voy teniendo que poner, y en realidad tengo un problema que está como repetido, ¿no? Voy a tener siempre líneas de corriente en planos a igual distancia, y también líneas de corriente sobre las cargas Q. Y bueno, esto se resuelve, no lo voy a hacer porque casi lo hizo todo Nacho la vez pasada, pero se resuelve con la serie infinita, y más con el apunte que estoy diciendo en la página, así que, nada, sale con eso. En el 5, en el 5D, tengo, básicamente, el mismo problema que en el 5A, pero con una circulación. Nunca me acuerdo si gama mayor a 0 es antihorario, horario, pero bueno, una circulación en algún sentido. Y la circulación, acuérdense que el potencial complejo solo de una circulación es menos i por la intensidad de la circulación gama sobre 2pi por el logaritmo de la circulación gama. Pero fíjense que al tener esta i acá adelante, lo que va a pasar es que yo pienso en el problema este, voy a tener lo que tenía antes como phi, lo que tenía antes en la parte real, lo voy a tener en la parte imaginaria, lo que tenía antes en la parte imaginaria, lo voy a tener ahora en este problema en la parte real. Pero es completamente análogo. Y lo que es interesante de este problema también es que uno puede ver que para que me genere la línea de corriente sobre el plano, le tengo que poner una gama inversa. O sea, este problema mapea el menor. Y esta va así, bueno, esta va a tener que ir así. ¿Sí? Sí, perfecto. Pero escribiendo lo sale recontra fácil. Bien, y en el E bueno, el E y el F son con dipolos. Vieron los potenciales de los dipolos, ¿no? No. ¿No vieron en la teórica los potenciales de los dipolos? Porque si no, se los escriban. Yo igual, un comentario es que el desarrollo yo lo subí al campus, o sea, si querés ahorrar tiempo les escribís la fórmula y lo tienen ahí. Sí. Sí, sí, no planeaba hacerlos esto porque son bastante cuentosos, pero lo que sí quería decir es que dependiendo de en el E yo puedo tener dipolo fuente sumidero o puedo tener un dipolo de circulación en donde voy a tener una gama acá y menos gama. ¿Sí? Estos son los dipolos que puedo tener. Y también los potenciales son análogos. Son como uno sobre beta menos beta cero. Pero lo interesante de esto es ver en qué ángulo tengo que poner yo el dipolo para que me cancele y en cada caso también distinto tiene como una correlación con el 5i y el 5c ¿no? No, el 5d. A mí en este por ejemplo tengo que ponerlo en el mismo ángulo a distancia menos d y en este yo supongo que debe dar el inverso. No lo hice, pero eso. Bien, entonces voy a pasar al T6 que lo quiero hacer bien en detalle. Entonces acá usamos potenciales complejos conocidos y usamos también que sobre los contornos sólidos sobre los contornos sólidos voy a tener líneas de corriente. ¿Sí? El otro condimento que tiene este problema que no usamos todavía es el teorema del círculo. Voy a explicarlo muy brevemente medio trabalenguas así que día al mes y lo tiene súper claro en la técnica que me lo ahorro si no, bueno, lo voy a decir. El teorema del círculo lo que me dice es si yo tengo una configuración con singularidades singularidades son todas estas cosas que tenemos hablando fuentes sumideros circulaciones para un lado y para el otro lo que sea. Tengo una configuración con singularidades que están por fuera de algún círculo de radio A y conozco el potencial complejo de esta configuración el potencial complejo va a ser unidad cero de z que está entonces el teorema del círculo me dice que si yo tengo la misma configuración con las mismas singularidades pero con un cilindro acá con un círculo de radio A sólido entonces el potencial de esta configuración va a ser el original más el potencial complejo original conjugado evaluado en a cuadrado sobre z donde conjugar esto significa conjugar la función pero no el argumento ahora vamos a ir viendo cómo es Carlos esto lo tienen más o menos se entiende no va conjugada la z del argumento no no acá es simplemente conjugar esta barra que puse acá arriba significa conjugar la función pero no el argumento y va evaluada en a cuadrado sobre z no se escucha nada ahí se escucha mejor ahí sí que en la teórica la vimos con z conjugada también o sea el argumento de ese que está de en a cuadrado sobre z conjugada ¿listo? o sea w cero conjugado evaluado a cuadrado sobre z conjugada claro en el chat dice pero en la teórica Daniel conjugó dos veces a z a mí me parece que se les está mezclando porque como estaba dividiendo y había una lo puso en polares cuando dividió y conjugó se compensaron los dos signos pero si no sería tres veces en vez de dos claro yo estoy bastante segura de que esa forma pero también o sea seguramente es como dice Luca en el chat para mí tiene que ser una cuestión de denotación sí la forma correcta es la que está escrita ahí o sea por ahí en la teórica Daniel lo escribió de otra manera usando alguna propiedad o algo pero digo eso es el teorema del círculo igual ahora cuando lo veamos yo sé que es medio confuso esto de conjugar la función pero en algún momento ahora cuando lo aplicamos lo vemos bien entonces el problema 6 es un problema típico interesante que nos dicen o sea nos plantean directamente que tener un flujo uniforme al infinito en presencia de un cilindro A un cilindro de radio A es análogo a tener el mismo flujo esto es V el mismo flujo uniforme al infinito en presencia de un dipolo de fuentes de intensidad mu en dirección opuesta entonces básicamente el problema 6 se trata de verificar que este problema es análogo a este mejor dicho encontrar las condiciones de las cuales este problema es análogo a este entonces que tiene que pasar para que estos problemas sean análogos si se les ocurre bueno vamos a ir viendo en principio tiene que tener que ver con que acá tengo un contorno sólido y acá no entonces para que estos problemas sean análogos bueno voy a tener que recuperar esto en este problema tengo una línea de corriente sobre el cilindro porque el flujo no puede atravesar el cilindro entonces en este problema yo también debería tener una línea de corriente en el mismo lugar para que sean mapeables ¿sí? entonces en el 5A en el 6A nos dicen encontrar el potencial complejo a ver voy a leer esto calculo el potencial complejo de la configuración ok yo entiendo que se refiere a la configuración esta ¿sí? así que en el A voy a calcular el potencial de esa configuración ¿alguien me dice? ¿cómo es? voy a ponerle 1 y 2 ¿se le ocurre alguno? voy a esperar ¿es el U por X más el potencial del dipólogo? claro ¿cómo era el potencial de un flujo uniforme al infinito? no sé si se acuerdan que era U conjugado por Z eso por Z sí sí y a esto le tengo que sumar el del dipolo como vos bien dijiste el del dipolo es menos mu voy a poner mu solamente sobre 2pi por E a la y pi porque esto está en ángulo pi ¿no? o sea está en ángulo pi está apuntando para allá por 1 sobre Z menos Z cero que en este caso voy a poner en cero el dipolo ok y después lo lo vemos si no esto es menos 1 ¿no? entonces básicamente me queda y aparte elegí U en X entonces U es real en medida U por Z menos más mu sobre 2pi por 1 sobre Z ¿sí? entonces este es el potencial de la posturación 2 ¿sí? sí genial estaba leyendo lo del chat sí para mí debe haber algo así claro lo que dice Daniel sí está diciendo el efecto de conjugar W junto con el argumento y después reemplazar por A cuadrado sobre Z conjugado es lo mismo de conjugar W pero no su argumento ¿sí? ok genial entonces tengo el potencial de 2 lo voy a seguir acá arriba bueno arriba voy a seguir un poquito más arriba y esto lo puedo escribir como escribo Z como R por E a la y pita esto lo puedo escribir como u por R e a la y pita más mu sobre 2 pi R por E a la menos y pita entonces puedo escribir este potencial en función de R y de cita que me va a servir para después bien entonces me queda aparente que esto lo escribo como coseno de tita más coseno de tita y creo que como coseno de tita menos coseno de tita y se me queda u por R más sobre 2 pi R por coseno de tita más i y por R menos de no de tita si entonces acá yo tengo i i si bueno me queda una si horrible pero genial genial entonces ahora vamos a calcular en el C perdón en el B lo que nos piden es usando el teorema del círculo calcular el potencial complejo de entonces ¿cuál sería omega 0 acá o W 0 acá en este problema en el problema en la configuración 1 ¿cuál es el que hace el papel de omega 0? ¿el flujo uniforme? claro ¿el flujo uniforme? ¿sí? donde acá bueno tengo conjugado pero en particular es real pero lo voy a poner para que si no te lo comieras entonces omega 0 conjugado de Z donde de nuevo este conjugado significa conjugar la función pero no el argumento ¿qué va a ser? bueno va a ser U por Z ¿no? la estoy conjugando si conjugo esto sin conjugar Z me queda U pero ahora lo evalúo a cuadrado sobre Z entonces me va a quedar U por a cuadrado sobre Z ¿sí? y entonces el potencial total ¿qué va a ser? bueno va a ser esto más esto ¿no? ¿sí? ese es el del caso 1 sí de 1 ¿sí? entonces se ve que tienen como una pinta parecida esto también bueno lo puedo escribir en análogo a lo que hice acá puedo escribirlo como R por I y me va a quedar básicamente en funciones muy parecidas a esto ¿no? te da gusto que U es real y ya saco el factor común y escribo todo y me va a quedar ¿se ve eso? escribí medio una letra horrible pero ¿sí? entonces digamos que estos dos potenciales tienen estoy comparando esto esto con esto son bastante parecidos pero fíjense que de acá yo tengo si de los dos ¿no? entonces puedo fijarme cuál es la condición que yo necesito para que este problema se me apede en este que es ¿cuál es? que el UA cuadrado es igual al mu sobre dos pi exactamente exactamente ¿por qué? porque esta es sí ¿no? entonces si yo hago eso o sea en principio voy a tener el mismo potencial fíjense que lo puedo pensar de dos maneras que lo voy a escribir voy a escribir los acá arriba voy a borrar todo lo demás como me hago uno es voy a sacarlo hasta el próximo se ve estoy creyendo muy chiquito ahí ¿no? no se ve que la le sjúlio te da hasta el próximo eso no se ve Y tomeados. Perdón, ¿te hago una pregunta sobre el dipolo, el potencial complejo? Sí. En la parte donde pones Z-Z0, al principio todo, ¿no? Tengo una duda al principio. ¿Ese Z0 sería el centro del dipolo? Sí, vos pensás el dipolo como que es puntual. Y está en algún ángulo. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un dipolo de fuentes, el dipolo de fuentes es menos intensidad sobre 2pi por 1 sobre Z menos Z0 por e a la i alfa. ¿Dónde? Yo pienso que es puntual, pero que tiene una determinada orientación. O sea, está centrado en Z0 con ángulo y alfa. Con ángulo y alfa, perdón. Ok. Z0 es esto. Y este es alfa. ¿Sí? Pero no considerás que esto tiene alguna extensión, digamos. No se está viendo nada. No considerás... Ok. Ese largo no lo considerás. Porque justamente para sacar este potencial, lo que se hace es pensar que los dos dipolitos están a una distancia delta Z, que tiende a cero. Ah, ok. O sea, yo lo estoy dibujando como una flecha groseramente, pero en realidad es una cosa puntual con alguna orientación. Y, perdón, y si... O sea, nosotros lo estuvimos viendo para un dipolo donde la fuente y el sumidero tienen el mismo caudal. Si hubiesen el distinto caudal, ¿qué cambiaría en la intensidad, por ejemplo? Porque nosotros vemos que la intensidad es como el logaritmo... Ah, el límite, perdón. De esa variación de Z, que lo consideramos cero por Q, que es el caudal de ambos. Pero si fuese distinto... Si tenés distinto, o sea, ponele que acá tenés Q, y acá tenés menos Q', ahí ya no tenés un dipolo. O sea, tendrás que considerar, tendrás que armarte... El potencial de este del dipolo es simplemente una forma simplificada de escribir el potencial de una fuente y un sumidero cuando tienen la misma intensidad y la distancia entre ellas tiende a cero. Si esto no pasa, o sea, si tenés distinta intensidad... Bueno, ahí la cosa cambia y directamente tenés que escribir el potencial como el de la fuente más el de sumidero con distinta intensidad. Ah, ok. Ok, ok, perfecto. No vas a escribir esta misma fórmula porque no vas a poder sacar factor común Q y tomar el límite. Sí, genial. Pero no es que... Sí, genial. No, el potencial de cada cosa por su grado y... Ok. Bien, entonces, ¿por dónde iba? Dice el B, ¿no? Ahí tengo... Bien, en el B me decían, aplicado el teorema del círculo, el problema del flujo uniforme frente al cilindro de radio A, encuentre cuál debe ser el módulo de la intensidad tipo de imagen y la dirección para que el contorno del cilindro módulo de Z igual a sea una línea de corriente. Bueno, acá yo directamente lo puse en menos pips, ¿no? O sea, arruiné esa parte. Espoilé esa parte de... O sea, yo podría haber hecho esto... En el dibujo está así, por eso yo directamente lo puse en menos pips. Podría haber hecho esto como... O sea, así. Considerar que este ángulo es alfa. Sí, entonces voy a arrastrar en las cuentas un ala y alfa por todos lados. Pero, básicamente, la condición que yo quiero que se cumpla... Es... Lo puedo dar de dos maneras. Comparo los dos potenciales, que es lo que me decía... También creo, ¿no? Cuando me dijo eso. Comparo los dos potenciales y digo... Ah, bueno, este término tiene que ser igual a este. Listo. Trato R. O, en particular, puedo mirar este potencial nada más. Y decir, bueno, ok, esta función... Esta es la función corriente de dos. Y para que el problema dos me represente el problema uno, tengo que tener una línea de corriente en R igual a A. Entonces, en R igual a A, esta función tiene que ser constante. Entonces, si yo escribo... Si yo escribo... Puse 9 pita R menos... Son... A menos 2 pi sobre A. O sea, la evalúo en A. Entonces, si de R igual a A... ¿Sí? 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 Bueno, entonces, la única manera de que esto sea constante para todo TITA, es que sea... Esto sea cero, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, la única manera de que esto sea constante para todo TITA, Entonces, de acá también saco... Puedo sacar una colisión para... ¿Sí? Estoy pensando... Creo que algo que no me cierra... Sí, es que en el 2 no podés sacar factor común. De U. Claro, ¿no? Por eso estaba mirando mis notas. Ah, no, claro. Obvio, porque acá no tengo MU. O sea, si quiero sacar factor común U, le tengo que poner un U. Acá, ¿no? Claro. Claro, ahora sí. Claro, ahí está. Porque si no me queda la condición independiente de la intensidad. Entonces, ahí está. Entonces, me queda que... A tiene que ser igual a MU sobre 2 pi A U. Entonces... MU va a ser 2 pi a cuadrado U. Fíjense que eso también es interesante de ver. Yo acá lo que pedí es que hubiera una línea de corriente en R igual a A. Y nada más. Y de ahí saco la intensidad del dipolo. Para que eso se cumpla. Ahora, si haciéramos lo que me decía Yamil de igualar estos dos potenciales, fíjense que la condición en la que yo llegaba iba a ser la misma. O sea, que esto tiene un poco que ver con la pregunta que me hicieron al principio, de si yo me fijo, si tengo la misma línea de corriente voy a tener todas las demás. Y fíjense que si eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, acá... Miro solo una línea de corriente y me da una condición para MU, que es la misma que igualando todo el potencial. Bien. Entonces... Y voy a pasar a hacer el siguiente. En el siguiente me preguntan dónde se encuentran los puntos de estancamiento. Bien. Para eso... O sea, a partir de acá, como yo ya sé que los dos potenciales son equivalentes, puedo trabajar con el que quiera. A mí me parece más cómodo... O sea, porque están conectados por esta... Por esta relación, ¿no? A mí me parece más cómodo trabajar con el 1, porque también se sacó el factor común U, y trabajo con este... Con esa expresión que está ahí. ¿Sí? Entonces, de 1 voy a sacar... Voy a borrar... Se lo puedo borrar, ¿no? Voy a sacar... Los puntos de estancamiento. Acuérdense que eran los X... Tales que... La velocidad, así, es cero. Y como lo tengo escrito en coordenadas líndricas... Bueno, polares... Que... Voy a pedir que UDR... Y UDTITAS sean cero. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a buscar UDR y UDTITAS. Para eso voy a escribir Koshirriman en... Polares. Si escribo Koshirriman en Polares, que lo tengo escrito, nunca me recuerdo. A ver. Esto me dice que UDR es... Epsi de phi a R, que es igual a 1 sobre R por... Epsi a de pita. Y U de pita es... Esto, ¿no? Bien. Trabajar con cualquiera de las dos es lo mismo. Voy a trabajar con... Con... Con sí. Entonces... UDR... Tiene 2. 1 sobre R... Epsi a de pita. Y esto es... 1 sobre R... Por... Ucsen a de pita. ¿No? Ucsen a de pita. ¿Sí? ¿Sí? Y esto es igual a... Ucsen a de pita. Por... 1 menos... A cuadrado sobre R. ¿Sí? Que fíjense que... Justamente... La hace cero... Tiene R igual a... ¿No? Pues está bien. O sea... Tiene sentido porque justamente... Estamos construyendo el potencial... En donde... En R igual a A... Tengo un contorno sólido. Entonces... Si esto no me hubiera dado cero... Algo que hice mal... Porque quiere decir que hay... Velocidad... En sentido radial... O sea... Hay flujo atravesando... El cilindro, ¿no? Luan... Me parece que... Escribiste mal... Coyirriman. ¿Derivaste dos veces con Tita? ¿Acá? Sí. No lo había usado todavía... Ahí está. Eh... Bien. En R igual a A... UR se me anula... Entonces ahora voy a ver... Para qué Tita... O sea... Si hay algún Tita... Para el cual... También se anula... La velocidad... En... En Tita. Y esto es... Menos... Que si... A ver... Eh... Bien. Entonces esto es... Menos... U... De una de Tita... Por... Uno... Más... A cuadrado sobre R cuadrado. ¿No? Entonces... Si yo evalúo en A... Porque ya sé que... Los puntos de estancamiento... Tienen que estar sí o sí... En R igual a A... Estoy buscando el Tita... Para el cual eso sucede... Si yo evalúo en R igual a A... Esto me da... Menos 2... No... Me da 2... U... En... 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 Y yo quiero... Que esto sea igual a 0. Entonces básicamente... Esto me dice que el Tita... De estancamiento... Que esto se anula... Solo cuando el Tito se anula... Y me dice que el Tita de estancamiento es 0. ¿Sí? ¿Sí? Que tiene sentido también... O sea, si lo pensamos... Tengo el flujo acá... Tiene sentido que haya un punto de estancamiento acá... Y un punto de estancamiento acá... ¿Sí? Bien... Entonces... Esto lo puedo borrar... ¿Señor? Sí... Sí... Sí, sí. Ok... Ya sacamos... Perdón por mis letras horribles Si en algún momento no se entiende lo que estés viendo Avisanme y estoy en imprenta Entonces, vamos a hacer el D Pero antes de eso O regudetita que lo voy a necesitar Lo voy a volver a escribir acá O regudetita era menos Q Que no es quita Por uno más A cuadrado sobre R cuadrado Bien, entonces En el D lo que nos piden Si mal no recuerdo, es la presión Claro, encuentran una expresión para la presión sobre el cilindro Como función del ángulo ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? Parametrizando el círculo El círculo me digo que yo lo tengo parametrizado Yo sé que es R igual a A ¿Qué expresión o qué es lo que estuvimos haciendo hasta ahora Para sacar el campo de presión? Ok, las fuerzas sobre el círculo Integrando De hecho, en el siguiente inciso nos piden las fuerzas sobre el círculo Pero para yo sacar las fuerzas sobre el círculo Tengo que integrar la presión Entonces tengo que encontrar una manera de sacar la presión Entonces, ¿qué cosa de las que estuvimos viendo Hasta el miércoles Nos relaciona? Yo tengo, fíjense que tengo velocidad Es lo único O sea, conozco el campo de velocidades Y quiero sacar la presión ¿Se les ocurre? Momento Algo más fácil Algo más directo que estuvimos viendo hasta ahora Bernoulli Claro, Bernoulli, ¿no? O sea Bernoulli siempre me relaciona Siempre tengo un término O sea, tengo varios términos Pero siempre tengo un término que va como cuadrado sobre 2 Y otro que va como la presión sobre la densidad ¿Sí? No recuerdo cuál es O sea, Bernoulli N voy a usar No me acuerdo cuál es el que O sea, cómo lo llamaron Pero voy a usar el que funciona para todo punto del Como es, del flujo No sobre línea de corriente Y como acá no tengo ninguna otra fuerza No tengo gravedad, no tengo nada Básicamente la expresión que te vas a usar Siempre me acuerdo si es con doble L No sé, ¿será Bernoulli 2 esto? Si querés como U cuadrado sobre 2 Más B sobre Rho Igual una constante Donde en particular En la forma más general Tengo un término que va como El potencial de las fuerzas Y esto depende del tiempo Pero acá estoy en flujo estacionario Y no tengo fuerzas externas Entonces me queda simplemente esta expresión Ahora Para yo poder usar esta expresión Necesito conocer La densidad la conozco O sea, la asumo conocida Es constante Así que no me voy a preocupar por eso Pero para usar esta expresión Para calcular T de pita en R igual A Necesito conocer La velocidad y la presión En algún otro punto del flujo ¿Sí? En el único punto Fíjense que nosotros conocemos Como justamente el flujo Es un flujo uniforme al infinito Y un cilindro En el infinito Sé cuál es la velocidad que voy a ver Y va a ser La del flujo uniforme Se está teniendo infinito Yo sé que U es U La del flujo uniforme Esa expresión vale cuando el flujo es irrotacional Me preguntan por el chat Si en el centro del círculo hubiera un vórtice ¿Vale la expresión? Si en el centro del círculo hubiera un vórtice Es un problema que está en la guía Y es interesante de resolver Yo diría en principio que no Y que podés usar el otro Pero No estoy convencida 100% de que no valga Claro Por eso exactamente que vos decís Es que no estoy convencida 100% de que no valga Dice claro Pero el vórtice está fuerte Exactamente Pero bueno Es algo O sea Después hago un comentario Al final de esto Hago un comentario sobre ese problema Que está bueno Y ese problema En el centro del infinito Yo conozco la velocidad Porque es la del subuniforme Claro Sí O sea El vórtice te hace Cosas más interesantes que estas Pero Si me dejan Lo comento al final O sea Este problema es como El problema del vórtice O sea De la circulación gamma Con un flujo uniforme Es como este problema Con gamma igual a 0 O sea Esta es una versión simplificada Del problema que estamos tratando Entonces Si me dejan Calculo la presión Y la fuerza Y después hago un comentario Sobre este problema Si les parece Bien Entonces En infinito U Vale La intensidad del subuniforme Y La presión No la conozco Pero voy a decir Que es alguna constante Si En principio no me dan Pero deberían Dorme Que no es Esa Y El otro punto En el que si conozco Y quiero averiguar la presión Ya conozco la velocidad Y quiero averiguar la presión Es En R igual a En R igual a La única velocidad que tengo Va a ser u de tita O sea que conozco Ah, y corto también Exactamente El único La única velocidad que voy a tener Acá va a ser U de tita Y P Es justamente Lo que yo quiero averiguar Que es P de tita ¿Si? Entonces Bueno Escribo esto ¿No? O sea P de tita Tiene que ser igual a U cuadrado Sobre 2 Más C0 Sobre Rho ¿Si? Entonces Voy a escribir acá Voy a escribir abajo Entonces Sube tita Cuadrado Bueno Va a ser U cuadrado C0 cuadrado Por C4 cuadrado Evaluado en A ¿No? O sea Esto me queda 2 Me queda 4 U cuadrado C0 cuadrado Y bueno Acá ya puedo Asejar P de tita ¿No? P de tita va a ser Multiplico todo por Rho Y paso esto Pestando Me va a quedar Es Menos 2 U cuadrado C0 cuadrado De tita Menos Menos 2 U por Rho Por C0 cuadrado De tita Más Rho por U U cuadrado Más peter ¿No? ¿Sí? ¿Es eso? Falta un 2 Dividiendo Entonces ¿Puedo borrar esto? ¿No? No, no Todavía no Perdón No, está bien Solamente la escribí Acá la expresión es esta Que sale de acá ¿No? Perdón Sé que es medio confuso Estar Estuviendo y bajando En el pizarrón Pero quiero que me quede ahí Para borrar esto Y seguir con de las cosas Díganme cuando Perdón ¿De dónde De dónde había salido La expresión Para la velocidad Al cuadrado De acá O sea el U Punto C Ah, claro En el punto C Sacamos V Que venía del potencial De usar Corsi Rima En el potencial Pero como me piden La presión En el cilindro Lo evalúo En R igual a Por eso me queda Se me va De este factor ¿No? Porque me queda Todo Claro Y ahí la velocidad En R es cero En R igual a Claro Se evalúo Porque yo quiero La presión En R igual a Entonces para usar Este bernulli Yo tengo que Tener en el mismo Punto U y P Evaluado No es U cuadrado En el primer término Probablemente Sí Definitivamente Es U cuadrado ¿Sí? Sí Genial Bien ¿Puedo borrar Entonces? ¿Incidio con el de las puertas? Sí Sí Voy a dejar esto escrito Para que se acuerden Que de la nulí Sacamos Eso Y entonces voy a pasar a hacer el E En el E Nos preguntan ¿Cuál es la fuerza que el fluido Ejerce sobre el siguiente? Bien Entonces Como ya me habían dicho Alguien me había dicho antes Para sacar La fuerza E integró La presión ¿No? Entonces La fuerza Sobre el cilindro O sea que el fluido Sobre el cilindro Va a ser menos La integral De la presión En el n-versor Donde el n-versor Es el Del cilindro Que es R Bueno Por el diferencial De línea En este caso Pero Formalmente Es el diferencial ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá yo tengo Si ustedes imaginan En 3D esto Tengo Un tanque Con un cilindro así Bueno el tanque es infinito ¿No? Y tengo un flujo Unicón así Entonces si yo saco La fuerza Completa Va a ser infinita ¿No? Porque el cilindro Es infinito Estoy pensando Para abajo Es infinito Y para arriba También Entonces Por eso Es que saco La fuerza Por unidad De longitud ¿Sí? Simplemente Bueno Entonces esto Va a ser Una F en X Más Y Por una F en Y Y eso va a ser Más F en X Y eso va a ser Más F en X ¿Sí? Bien Entonces Si yo quiero sacar Como dije La fuerza La voy a llamar Una F en minúscula Va a ser la fuerza Por unidad de longitud Esto va a ser menos La integral En la curva Que va a ser El contorno Del cilindro De T por la normal Por el diferencial De línea Y esto me va a dar La fuerza por unidad De longitud En X Más Y por la fuerza ¿Sí? Bien Pero si yo Ok Si yo escribo N es igual a R Entonces si yo quiero sacar La fuerza en X Me va a quedar La integral Entre cero y dos pi La integral Entre cero y dos pi De p Por n Por x O sea Porque estoy proyectando Hacia la dirección x Por el diferencial De línea Que va a ser A de pico ¿No? Pero N por x Es el coseno De pico Que esto es menos Minteral De phi De p Por seno de pita A De phi Igual en F De i Es análogo ¿No? Minteral de phi De p A de pita Y esto va a ser menos Minteral de phi De phi De p De p Seno de pita A De pita ¿Entiendes? Voy a borrar esto acá arriba Voy a escribir la presión La vibración Y voy a sacar ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí Sí Genial Ahora Fíjense Lo que pasa Cuando yo vaya a integrar Cuando yo vaya a integrar Esto contra esto O sea Cuando yo vaya a hacer Fx Me va a quedar Me van a quedar Términos que son Seno cuadrado De pita Por coseno de pita Y después me van a quedar Términos que van como Coseno de pita Integrados En el período Entonces Entonces ¿Qué me va a pasar? ¿Van a dar cero? Claro Van a dar cero ¿No? Perdón No Lo escribí mal Me van a quedar Me van a quedar Seno cuadrado Con coseno Y coseno cuadrado ¿No? Porque Ah no Coseno No dije nada ¿Sí? Entonces me van a quedar Estas dos Me van a dar cero Porque estoy integrando Funciones ¿Me parece? En En el período Entonces me va a quedar Que la fuerza en x Es cero ¿Sí? ¿Se ve? Sí Y fíjense que En la de ahí Me va a pasar lo mismo Porque estoy integrando Yo voy a integrar Seno del cubo Y seno de pita Pero también en el período En el período Entonces también me va a quedar Entonces lo que encontramos Es que En esta configuración El flujo no le está Tiendo fuerza al cilide Para mí no es intuitivo esto Yo hubiera pensado que sí Pero Acá es donde quería mencionar Algo sobre el problema Que estaba Diciendo antes Hay un resultado muy lindo Que Es que si Yo hago El mismo problema Pero con una circulación Gamma Me va a quedar Que la fuerza en x También se anula Y la fuerza en y Depende de este gamma Es el ejercicio Bueno no sé si está en la guía Explícitamente así Si no seguro Lo van a resolver en la teórica O si no lo resolvieron Ya en la teórica Pero es un resultado muy lindo Porque quiere decir Que si yo Tengo un flujo Y ahora tengo un cilindro Que está rotando Entonces Este cilindro va a sentir Una fuerza Neta Para arriba Y de hecho A paso Bien Nacho sabe más De esto que yo Pero Esta fuerza Se llama La fuerza de Magnus Y se Se construyen barcos Con esto Se construyen Barquitas Que tienen Cilindros Grandes Y que usan Esta fuerza Para Impulsarse Bien Creo que eso Del 6 Es todo lo que Tengo para contarles No sé si hay alguna duda Esto es lo que se ve No sé si alguno vio Esos videos De la gente Que tira pelotas Girando de arriba De lugares muy altos Y las pelotas Se van Para adelante Es la misma Sí Es La misma fuerza O sea Si yo tiro una pelota Ponele que En el video que di yo Están en una cantilada Y tiran la pelota Girando así Entonces la pelota Se Es divertido O a mí me parece Por lo menos Bien No sé Nacho ¿Qué opinás? Si hago algún Comentario más O si dejamos tiempo Para consultas Ambas opciones Me parecen Bueno No sé cuántas consultas Tienen Mejor que decían ellos Depende un poco de eso Ellos ¿Qué opinan? Alumnos Bueno Igual puedo hacer Una mención Nada más Sobre el Problema 8 Si no tienen muchas consultas Igual va a quedar Un ratito de tiempo Que no lo voy a hacer Vale Me parece bien Para hacerlo completo Creo que no me va a dar Yo tengo una duda Sobre esto ¿No debería ser Como una fuerza Por unidad de los Tud O algo así? Claro Sí Sí, sí Lo dije de hecho Al principio Que como tengo O sea Como estoy pensando En un recinto infinito En un cilindro infinito Donde tengo un flujo Que va así No puedo calcular La fuerza No, todo bien No puedo calcular La fuerza Total Porque va a ser infinita ¿No? Porque todo El cilindro es infinito Entonces Entonces sí Lo que hago es calcular La fuerza Por unidad de los De hecho creo que Yo no leí explícitamente El problema Pero creo que En el problema Lo decía No, bueno Dice ¿Cuál es la fuerza Que el fluido Está sobre el cilindro? Pero sí Es fuerza Por unidad de los Bien Entonces Solo un comentario Sobre El problema 8 Porque bueno No tratamos tanto Con circulaciones Algo de lo que Me decía recién El problema 8 Me dicen Claro La configuración El problema 8 Es Son horribles Tengo un cilindro Con una circulación Un gama atrapada Y un nipolo Que en principio No dicen Si es fuente sumidero O si es circulaciones Pero yo Tengo que ir a fuente sumidero Y lo que me piden Es Calcular Directamente me piden El valor De mu Que es la intensidad Del dipolo Para que la fuerza Sobre el cilindro Se anula Entonces Si bien Ya vimos En el otro En el otro ejercicio Cómo calcular fuerza La forma que yo les di Tengo que sacar primero La presión Entonces tengo que pasar Por la nula Entonces lo que quería Mencionar Este ejercicio Es que Hay una manera más directa Que es a través Del teorema De Blasio El teorema De Blasio Lo que me dice Es que Fuerza conjugada No sé si lo vieron En la cima O van a ver Entre un menos acá Es Y Por la densidad Por la integral En una curva cerrada De omega A de z Al cuadrado ¿Sí? Esto es ¿Ahí me escuchan? ¿Dónde se trabó? Ah, estamos bien Ahí estoy Se ve Ah, el teorema Ok El teorema que escribí Es el teorema De Blasio Ok Que es este Que me dice Que puedo calcular La fuerza Como la integral De la derivada De potencia compleja Al cuadrado ¿Sí? Me está quedando Sin pinta El hiposo ¿No? ¿Se lee? ¿No? De omega de z Al cuadrado Bien Entonces Lo único que tengo que hacer Para resolver este problema Es Escribir el potencial complejo De esto ¿No? Pero para escribir El potencial complejo De esto Hay un pequeño Shape Que es Obviamente Voy a necesitar El O sea Tengo una circulación Atrapada Un cilindro Y un dipolo Ah Que la circulación Que está atrapada Significa O sea Yo Yo pienso Como que El cilindro Está rotando O sea Es como pensar Que Tenés Un vórtice Dentro del cilindro Que es el problema Que estábamos viendo Antes Ahí voy con W W Es el potencial complejo De la De la De la configuración Y Tener una circulación Atrapada Es eso O sea Que Tengo Pienso que tengo Un vórtice Adentro del cilindro Entonces Acá Voy a tener Fluido Haciendo Así ¿Sí? Yo lo pienso Como que El cilindro Está rotando Pero O sea En el fondo Creo que no es correcto Eso Pero funciona Nada Eso Entonces Directamente Escribiendo El potencial complejo Puedo Tener la fuerza Pero les decía Acá hay un yate Con el tema De que Cómo me armo El potencial complejo Acá ¿Por qué? Porque tengo La circulación Y el dipolo Que yo Conozco Su potencial complejo Por separado Pero además Tengo el cilindro Entonces La idea Básicamente Es que Si yo me pongo A pensar ¿Cuáles son Los objetos Que están acá Que cumplen Que tienen una línea De corriente En R igual a La circulación Ya lo cumplen ¿No? Porque las líneas De corriente De la circulación Son todas Circulitas Para cualquier R Entonces en R igual a Tengo una línea De corriente Entonces A gamma Sola No le tengo que aplicar El teorema del círculo Entonces lo que voy a hacer Para escribir en mega El teorema del círculo Se lo aplico A los potenciales Que me dan Que yo tengo que arreglar Para que haya una línea De corriente En donde quiero Porque si no recuerdo La gamma Ya la tiene Por sí sola Entonces la puedo Considerar después Entonces Omega cero Va a ser El del dipolo Si Ahí volví Genial Omega cero Va a ser El del dipolo Y Omega cero Conjugado Evaluado en A cuadrado Sobre Z Va a ser El omega del dipolo Conjugado Y el omega total Va a ser Omega cero A cero A cuadrado Sobre Z Más El omega de gamma Si Lo considero al final Ahí se cortó De nuevo Pero Lo único que hice Es posible Que Este potencial Va a ser Considero el del dipolo Conjugado el del dipolo Y lo evalúo En A cuadrado Y al final Considero el de la circulación ¿Se entiende? Digáme si se escuchó Si no se escuchó Si repito todo de nuevo Ok A mí me dice que sí Bueno O sea Lo que tenés que sacar Es el O mi El ¿Cómo se llama este? El de la Circulación No El de No sé de nombre La circulación atrapada El omega S ¿No? Yo creo que la circulación El omega Es todo Circulación Ahora Es que como la circulación Cumple La condición En el contorno De tener una línea De corriente En R igual a Ay Se cortó Escuchó eso que dije Porque a mí se me cortó No se cortó ¿Volví? O sea Ahora sí Ahí está Sí Bien Lo que digo es que Como La circulación Gama Cumple Que tengo una línea De corriente De R igual a No le aplico El teorema Del círculo El teorema Del círculo Se lo aplico Solo Al dipolo Entonces Considero Omega 0 Es el del dipolo Omega 0 conjugado Es el del dipolo Conjugado Y a eso después Le sumo El de la circulación ¿Se entiende? Sí Ya entiendo Que le agregaste Pero tenés que averiguar Este último Ahora Ah sí Pero este lo conocemos También Claro Iba por ahí Tu pregunta No me di cuenta Perdón Este lo conocemos También Porque La omega de la circulación Es uno de los que ya sacamos O sea no lo sacaron conmigo Ni en la práctica Pero en la teórica ¿Sí? Sí, está bien Gracias Jamil me pregunta ¿Qué cambia que esté atrapada? No cambia nada Es como considerar Una circulación En el origen Por eso El Z0 va a ser ¿Sí? Porque de nuevo Fíjense que O sea piensen En el término De línea de corriente Si usted tiene una Circulación Gama En el origen Las líneas de corriente Son todos círculos Bueno esto claramente No es un círculo Pero Son todos circulitos así Y en particular Va a haber uno Que va a ser En R igual a ¿Sí? Esta cuenta Entonces básicamente Yo ya tengo el potencial No conozco el potencial Porque conozco el potencial Del dipolo Y el potencial De la circulación Para hacer esta cuenta Voy a tener que integrar La derivada En el plano complejo Y para eso Vamos a tener que Usar Técnicas de MATEL 4 Básicamente Porque es un integral En el plano complejo Entonces las voy a sacar O por residuos O por Fórmula integral De Kochi Etc Si quieren lo hago No tengo problema Lo tengo hecho Pero no sabía Si me iba a dar el tiempo Por mi si Dice uno Uno más lo hago O sea son cuentas Pero para recordar No sé No Ok Bueno no sé Qué opinan Nacho Y Sofi Si vale la pena Sí No a mí me parece Que vale la pena Sobre todo Para refrescar Cómo se labura Con residuos Y Igual Antes de que saltes A eso Puedo hacer un Brevísimo comentario Fíjense una cosa Que es Como dijo Flor Ustedes tienen que aplicar El teorema del círculo Al campo del dipolo Y a eso que les da Luego Le superponen La circulación Y eso les va a dar El campo que están buscando Ahora Imagínense que Olvídense de este problema En particular Tienen Un campo Que tiene Una línea de corriente En el círculo De radio A Y a ese campo Le aplican El teorema del círculo ¿Sí? El teorema del círculo No debería hacer daño ¿Están de acuerdo Con eso que digo? Digo Si ya tienes una línea De corriente ahí Y le aplicas el teorema Del círculo Te debería devolver Lo que ya tenías Eso ¿Se entiende lo que digo? Así en el aire Ahora Fíjense que en este caso Puntual No pueden hacer eso Y es importante Que hagan la separación Que mencionó Flor ¿Por qué? ¿Por qué no le pueden aplicar El teorema del círculo A todo el campo de una? Porque digo Si la circulación Ya tiene una línea De corriente En principio Uno podría aplicar El teorema del círculo Y va a dar lo mismo Tal vez es más cómodo De un camino que otro Pero debería dar lo mismo Bueno En este caso No da lo mismo ¿Alguien ve Por qué no da lo mismo? Porque Cuando sumas los dos campos Ah bueno Igual Jamil Ojo con eso El dipolo Es una singularidad Que está afuera del círculo Ahí no hay drama ¿No? Bueno Respondo rápido Para que pueda seguir Flor Pero fíjense que Una de las hipótesis Del teorema del círculo Es que el campo original No tenga singularidades Dentro del círculo Entonces en este caso El campo original Si miran todo Requiere una singularidad Dentro del círculo Que es justamente La de la circulación Entonces si le aplican El teorema del círculo De ese campo Le va a dar cualquier cosa Porque es un campo Que no satisface Las hipótesis del teorema ¿Sí? Por eso es que en este caso Es importante separar Resuelven El dipolo Enfrentado a un Contorno rígido En el origen Que eso lo pueden hacer Porque la singularidad Está afuera Y luego Le superponen La singularidad Del origen De circulación Nada Un comentario Pero Para aquí Claro Sí O sea Es Re importante Eso que dijo Nacho La singularidad De la La circulación Está en el origen Entonces eso es lo que rompe El teorema Y por eso se lo aplicamos Al final Genial Gracias Me había olvidado decirlo Entonces Voy a escribir Este potencial Lo voy a hacer rápido Para poder llegar A la parte De De las cuentas De la integral Son un poco Larga Entonces Si esto El conjugado Es aplicar El teorema Del círculo Al Al uniforme Al u Que tenés Al dipolo O sea Vos tenés Un flujo En Z En I Y estás metiendo Una circunferencia Y bueno Para el teorema Del círculo Te dices Bueno Eso es equivalente A que tengas El Uy Perdón Perdón No no Decime No es que Estábamos en Discord Y me confundí Otón Perdón Ok 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 No hay problema Bien Entonces El potencial Va a ser Si esto Está en un ángulo Alfa Yo lo Lo dibujé En un En alfa Igual a Pero No Pero No 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 Pongámosle Que Está Alfa Voy a tener Que El Omeda Sobre 2 Pi Por 1 Sobre Z Ah Esto no dije Pero está Distante 2 ¿Sí? Y el Otro Va a ser Este conjugado Simplemente Conjugar Esto Y evaluar En A cuadrado Por 2 Entonces Me va a quedar Menos Mu Por 1 Y a esto Y a esto Le agrego La Circulación Es Bueno Menos Y Gamma Sobre 2 Y Por el Logaritmo De ¿Sí? Entonces Esto lo puedo Reescribir Hay algo que es Que es una práctica Que está Bueno hacer O por lo menos A mí me parece Cuando voy a tener que Integrar en el plano Complejo Acuérdense que Todo era más fácil Si yo tenía Términos de la forma Z menos Z cero A la menos Algo ¿No? Entonces Este término Me va a convenir Reescribirlo Como algo De esta forma Fíjense Lo voy a pasar rápido Pero fíjense Que 1 Sobre Acuérdense Como Menos 1 Sobre 2 A Por 1 Más A Sobre 2 Sobre Z Menos A Sobre Perdón ¿Te puedo hacer Una pregunta? Sí Disculpame Si quedé un poco Atrás Pero Hay algo que no entiendo Y es que A nosotros nos dan El campo del dipolo Y el campo ese De la rotación ¿No? O sea O como se llame ¿Por qué omega z ¿Por qué tenés que usar El teorema del círculo? ¿Por qué omega z No es la suma De esos dos campos? No estoy entendiendo Porque Fijate que Si yo solo Considero La Circulación Y el dipolo No voy a tener Una línea de corriente En la riguada ¿No? Porque el dipolo Me rompe eso Ah ok Vos querés Una configuración Específicamente Donde nada Haya una línea De corriente Claro Porque acá Tengo un contorno Sólido Es lo que O sea Lo que usé En todos los ejercicios Que hice hoy Que siempre que Tengo un contorno Sólido Sobre el contorno Voy a tener Ah está bien No había entendido Eso es como Ah ya entendí No sabía que eso era Un contorno Perdón Perdón Pasa que no Entendía eso Perfecto Es un cilindro Sólido Lo que yo decía Si calculo Si considero Solo la circulación Podría estar Una línea Cuadrida llena Pero Con el dipolo Me lo rompe Entonces por eso Necesito usar El teorema del círculo Perfecto Perfecto Perdón Bien Reescribo Esto de esta manera Y Derivo De nuevo Voy a hacerlo Todo muy Muy rápido Para pasar Las cuentas Cuando derivo Lo que me queda Es Cuando derivo Lo que me queda Es De omega De z Me van a quedar Términos Que van como Muy Por e a la y alfa Sobre Z-2 Al cuadrado Menos Muy por e a la menos y alfa Sobre 4z Menos A sobre 2 Al cuadrado Menos Y Gamma Sobre z O al cuadrado De z Donde Donde ya en particular Acá no escribí Los términos Constantes O sea me van a quedar Términos Constantes Pero ya los tiré Porque al derivarlos Me van a hacer Entonces no los escribí Directamente Entonces acá hay un truco Importante Para resolver Esto Recuerden Recuerden que Si yo iba a calcular Una de estas integrales Por residuos Lo que me interesaba Era el término Que iba O sea Términos de la Forma O sea Términos proporcionales A z Menos Y a 0 A la menos 2 O Z a menos 0 a 0 A la menos 4 No contribuyen Pero además Hay otro Truco Que Obviamente se puede mostrar Pero no lo voy a hacer Simplemente lo voy a usar Es que Solo me van a Contribuir Algunos términos cruzados Es decir Cuando yo al cuadrado Esto voy a tener Cada término al cuadrado Y además Voy a tener Los términos cruzados Y los únicos Que van a contribuir Son los que Vienen De Singularidades Externas Por Interna ¿Sí? Donde Donde externa Y interna Me refiero A Adentro Y afuera Del Círculo ¿Sí? Entonces básicamente Lo que me va a quedar Es Es Bueno Voy a sacar Un 4pi Cuadrado Por la integral De Fíjense que Esta está en 2A O sea que Esta es externa Esta está en A sobre 2 O sea que esta es interna Y esta está en 0 O sea que Voy a tener Este por cada uno De estos Me va a contribuir ¿Sí? Y básicamente Ninguno más Bueno y este solo Entonces voy a tener E Ah no Este no porque Esta es Entonces voy a tener E Menos Y Voy a tener El término que va como Z por Z a la menos 2A al cuadrado Y otro término que va como Este Por este ¿No? O sea interna por externa Que es Z menos 2A El cuadrado por Z menos A Que es El cuadrado El cuadrado ¿Sí? Exactamente ¿Sí? Porque Estoy considerando Eso que dice Yamil Sobre que Esta función Es una El humor Para decir ¿Sí? Entonces tengo que resolver Estas Integrales Voy a copiar Para acá arriba Entonces tengo que hacer La integral Para seguir Solo De Z Y Tengo que hacer Además Integrales Estas son las dos Integrales Que tengo que hacer Para Después reemplazar acá Y sacar alguna relación Con Los parámetros Que me da un Acuérdense No se pierda De las cuentas Que lo que estoy buscando Es un Que me Cancele la fuerza Sobre el ¿Sí? Entonces ¿Cómo hago Estas integrales? Bueno La primera La voy a hacer Por Recibos Y la segunda La voy a hacer Por Como la integral Para que vean Las dos maneras De hacerla Y Como quedan Cuatro minutos Voy muy rápido Ok Lo primero que puedo hacer Para hacer Para hacer uno Es Usar No sé si se acuerdan De fracciones simples Que básicamente Expresar esto Como Una constante Por Z Más Otra constante Por Z Menos 2A Más Otra constante Por Z Menos 2A Al cuadrado ¿Sí? Entonces esto Básicamente Me va a quedar Que A por Z No A por Z No A por Z Menos 2A Al cuadrado Más B Por Z Z Menos 2A Más C por Z Sobre Z Z Menos 2A Al cuadrado Entonces tengo que Esto de acá Tiene que ser igual a 1 Y de ahí saco Las constantes A, D y C ¿Cómo saco esas constantes? Bueno Evalúo en Z En algunos Z Que me interesen Si yo evalúo en Z Igual a 0 De ahí saco Que A es 1 Sobre 4A Al cuadrado Evalúo en Z Igual a 2A Saco que C Es igual a 1 sobre 2A Al cuadrado Y se evalúo en Z Igual a A Tal como que B Es igual a B A que era igual a Menos 1 sobre 4A Cuadrado ¿Sí? Entonces Rescribo esta integral De esta manera Me queda La integral de La integral de 1 sobre 4A Cuadrado Sobre Z Más No es menos 1 sobre 4A Cuadrado Sobre Z Menos 2A Más 1 sobre 2A Cuadrado Sobre Z Menos 2A Acuérdense que Esto era Igual a 2B Por el Residuo ¿Sí? Y acá El residuo ¿Cuál es? O sea Si alguno Me lo dice Genial Pero si no Lo estoy buscando Es esto ¿No? 1 sobre 4 Cuadrado El que tenía Z A menos 1 Bien Entonces Entonces Acá ya tengo Cuánto sale Cuánto sale Cuánto vale 1 Claro Genial Entonces 1 vale Y Y Sobre 2A Cuadrado Bien Y entonces Para hacer 2 Me recuerdo Cómo Cómo usar la fórmula integral De Coggi Acuérdense 2 La puedo reescribir Como la integral De De Esto La puedo reescribir Como la integral De 4 Z Menos 2A Sobre Z Menos A Sobre 2 Al cuadrado Donde Esta función Que está arriba Eso lo morfa Entonces Acuérdense Que la fórmula Integral de Coggi Me decía Que si yo tengo La integral De F En Z A 0 F de Z Sobre Z Menos Z A 0 A la N Esto era 2Pi Por F A la N Menos 1 Evaluada En Z Entonces Considero Que esta f Como La singularidad Está en 2A Eso lo morfa Dentro del círculo Entonces Lo puedo sacar De esta manera Y me queda Me voy a dar El resultado Directamente O sea Porque esto es 2Pi Por F Prima Donde todo Esto es F Z Por F Prima En A sobre 2 Y esto me da Si yo tampoco Me acordaba Nada Cuando puse Esta batería Estoy pasando Rápido Teniendo en cuenta Que Nada Simplemente Lo vamos a usar Para esto Y son Es aplicar Fórmulitas Esto me da 32Pi Sobre 27A3 Esto es Lo que les tendría Que dar Entonces Con todo esto Voy a hacer lugar Acá abajo Y ya termino Con todo esto Con todo esto Llevo a que El alfa Es De hecho Pi sobre 2 Y llevo Una expresión O sea Me queda Que Antes de escribir esto Me queda Que la fuerza Menos Pi Este Y Es igual a Menos Y Rho Sobre 8Pi Cuadrado Por Un cuadrado Sobre 4 Por 32Pi Sobre 27A3 Más Más Por Mu Gamma E a la Y alfa Menos Y alfa Perdón Por Pi Sobre 2 A cuadrado ¿Sí? Entonces Yo quiero Esto igual a 0 Entonces En principio Para que se anule Saco directamente Que Esto tiene que ser Pi Sobre 2 Porque si no Porque si no Nunca se va a anular Porque me va a quedar Parte real y parte imaginario Entonces ahí tengo que sacar Que alfa De acá saco Que Alfa Es igual a Pi Sobre 2 Y Que Mu Es Se los dejo para que lo verifiquen Puedo tener algún error 27 Sobre 16 A Vamos ¿Sí? Bueno 4 minutos Me pasé Díganme si Más o menos Entendió Eso es lo que quiero ¿No? Es que esto sea igual A hacer Sino que Busco el mood Al que esto se anule Genial Genial Ok Bueno Por mi parte Eso es todo Si tienen alguna duda Escucho Genial Genial Bienísimo Voy a quedar Quieta ¿Por qué la exponencial de alfa es negativa? Porque viene de arriba Bueno Arriba es donde ya borré Pero acordate que Yo tenía E a la i alfa Claro Pero vos tenés E a la i alfa en un lugar Y después Tenés que conjugar ese potencial ¿No? Porque justamente El e a la i alfa Viene Del dipolo Entonces cuando lo conjugaste Tiene un menos Pero igual O sea Me puedo haber equivocado Tranquilamente Siempre O sea Al principio Ya desde el vamos Te aparece una exponencial Positiva Y otra negativa Y después En algún lugar En alguna Te cancela Pero igual Te debería quedar La misma La misma condición Para alfa Si es un lío O sea Que se yo Con este truco De que Singularidad interna Por externa En lo unido de cuenta Se achican Se achican Bastante las cuentas Pero Si bueno Hay que recordar Estas cosas De no te acuerdo Si si Yo no digo Que esté mal Lo que Puso Daniel Lo que Me Inclino A pensar Que es Lo que habían dicho Más arriba Yo Conjugar El argumento Y La función Terminando Lo mismo O sea Lo que dijimos Es que la fórmula Que escribió Flor Era correcta No que la que Daniel Escribió Era incorrecta Pueden ser Dos formas De escribir De manera Correcta Lo mismo No Ahí puse En el chat Claro Perfecto Bueno Bueno Puedo dejar De grabar ¿No? Ya podría Haber dejado De grabar Si no fue A ti De grabar Drogue De grabar Drogue Gracias.